mientras dure esta crisis. Las familias del mundo enfrentarán un par de crisis por la pandemia COVID-19, el riesgo de enfermar y financiera, ante la posibilidad de perder su fuente de trabajo y de que se dedican a la economía informal. Además, advierte el especialista en salud mental José de Jesús Gutiérrez Rodríguez que las medidas restrictivas como cuarentena y el confinamiento que se ha extendido en algunos países podrían provocar más problemas de pareja. Junto con el autoaislamiento, por supuesto que va a tener que ver otros impactos, por ejemplo, el económico, donde mucha gente va a dejar de recibir ingresos económicos y eso a la larga los va a llevar a situaciones, los va a impactar negativamente en situaciones depresivas, de ansiedad, de incertidumbre, de desesperanza. Y tal como pasó en la crisis económica del 2008, ya la Organización Mundial de la Salud hacía un pronóstico de que iba a haber aumento de trastornos psicológicos y de suicidios. El especialista recomienda que mientras se encuentran en cuarentena, los individuos o las parejas deben implementar un plan de contingencia económico y replantear sus necesidades, enlistando las principales prioridades para encontrar un equilibrio una vez que la crisis pase. Por otro lado, indica sobre el riesgo de que aumenten los accidentes en la población infantil al pasar periodos largos en casa como cuando son vacaciones e incluso los reportes de violencia intrafamiliar aumentan hasta un 50%. Según el especialista en salud mental en China, se ha suscitado un fenómeno después de la cuarentena. Dice, se han incrementado las solicitudes de divorcio. ¿Qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, en China, lo que empezó a suceder es que se empezó a notar un incremento de las situaciones de las solicitudes de divorcio. ¿Por qué? Porque en la dinámica a la que estamos acostumbrados cada quien, pues no estamos acostumbrados a convivir una buena cantidad de tiempo todos los miembros de la familia. La pandemia COVID-19 no solo impacta la salud de las personas, sino también en su economía, que de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, el desempleo aumentará, informó Rocío López Fonseca. José Ángel Gurría, Secretario de la Comisión Económica